Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y a partir de este momento está prohibido llorarlo que se callen los redobles en todos los campanarios vamos upa carajo que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantares de gallos y luego serán bandera para abrazarnos con ella y el que no la quiera alzar que abandone la pelea no es tiempo de recular ni de vivir de leyenda canta, canta compañero que tu voz sea disparo que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado canta, canta compañero, canta, canta compañero, canta, canta compañero que no calle tu canción que con las manos del pueblo que tiene latir de bongo color de vino, color de vino ancestral Tienes ese corazón Tienes ese corazón Alí primera El yanqui teme El yanqui teme que tú te levantes América latina obrera no sé por qué no lo hace El yanqui teme a la revolución El yanqui teme al grito Yanqui gojón Yanqui gojón Y viene remontando la amazona El grito rebelde El grito rebelde del carioca Y viene unirse con su hermano El soldado venezolano El obrero venezolano El estudiante venezolano El indio venezolano La mujer venezolana América latina obrera América latina Les voy a leer muchachos, muchachas Y a todo el país lo siguiente Lo que Alí primera Lo que Alí primera dijo Aquí en Maracaibo, por cierto En un discurso El 11 de febrero de 1985 Lo voy a leer nada más Dice así La libertad del hombre Tiene una relación con su cultura Una relación con su salud Una relación con su trabajo Una relación con la educación Una relación con su espacio vital Con su ambiente Con su entorno Porque no es nada más Que viva fuera de las rejas La libertad del hombre Debe pasar Más allá de la mera libertad individual Donde nos quieren encerrar A nosotros El hombre que viva Nada más En su libertad individual Es un hombre preso Pongan cuidado De Alí primera El hombre que vive O que viva nada más En su libertad individual Es un hombre preso Un hombre preso Porque su espiritualidad Su solidaridad No se ha expandido Y un hombre que no tenga espiritualidad Ni solidaridad con los demás Es un hombre preso Es un hombre preso Oh patria mía Patria querida Voy a la guerra A luchar por ti Vieja canción de los soldados tanquistas de Venezuela Que aprendí Que aprendí de casi niño todavía Y aquí la llevo en el alma Al rumor de clarines guerreros Ocurre el blindado Ocurre veloz Con celosos Dragones de acero Que guardan la patria Que el cielo nos dio Patria 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 querida Tuyo es mi cielo Tuyo es mi sol Patria Tuyo es mi vida Tuyo es mi alma Tuyo es mi amor Tuyo patria La patria Hoy tenemos patria Y pase lo que pase En cualquier circunstancia Seguiremos teniendo patria Patria perpetua Dijo Borges Patria para siempre Patria para nuestros hijos Patria para nuestros hijos